Recrea tiene talento, es la convocatoria de la cual vamos a estar platicando esta mañana para que estén pendientes y puedan participar en ella. Recibimos aquí en nuestro estudio a Cristal Zavala, ella es directora de educación para la vida en la Secretaría de Educación Jalisco. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿Cómo está? Muy bien, ¿Y tú? Muy bien, muy contento para platicar sobre esta convocatoria, cuándo arrancó y hasta cuándo es la fecha límite. Así es, pues ya arrancamos, arrancamos el veintiocho de febrero justamente con esta convocatoria que lo que busca es ir reconociendo nuestros talentos en Jalisco. Sí. Ya esta es nuestra segunda edición, ya tuvimos un primer concurso en donde tuvimos la oportunidad de recibir más de ochocientos setenta registros de todo el estado. Pueden ir participando nuestras niñas, niños, jóvenes que estén inscritos en primaria o secundaria de escuelas públicas o privadas. de todo el estado de Jalisco y en donde puedan mostrar justamente su talento en seis disciplinas que estamos en esta edición, incluyendo en la convocatoria para que puedan participar y que puedan estar con nosotros en este segundo concurso. ¿Cuáles son esos seis talentos que van a estar ustedes revisando? Estaremos incluyendo los talentos de canto. Sí. Danza o baile, dominio de instrumento, tenemos magia, stand up y rap o beatboxing. Entonces, en esta ocasión los estamos invitando a que participen, a que vengan con nosotros, nos va a encantar volver a tener a muchos de estos talentos de Jalisco y sobre todo reconocerles, pues que en esta segunda edición podamos seguir encontrando justamente los grandes talentos que tenemos aquí. Para poder participar, ¿Qué es lo que tienen que mandar? Miren, la convocatoria está muy fácil, de hecho, pueden meterse a lo que es http dos puntos diagonal diagonal gophal punto MX diagonal recrea tiene talento veinte veinticuatro, ahí está la convocatoria. La manera de participar es muy sencilla, hay que llenar un formulario, hay que subir un video a YouTube con ciertas características que se manejan en la convocatoria, este video tiene que mostrar el talento en el que están participando, cabe señalar que pueden participar en solista, dúo, o grupo de tres o más, y justamente el video que que suban no debe de durar más de tres minutos, esto es muy importante, hay que llenar unos formatos de uso, de autorización de uso de voz y de imagen, y autorización de los padres o tutores, y ya estarían participando con nosotros para justamente poder entrar a esta final del concurso de recreativo de talento veinte veinticuatro, nuestra segunda edición. ¿Quiénes van a ser los encargados de hacer la revisión de todos los participantes? Porque suponemos van a ser muchas solicitudes. Sí, esperamos de hecho tener el doble de solicitudes y de registros que tuvimos el año pasado, o incluso hasta más, estaramos justamente calificando, es un jurado calificador de expertos en la materia, que son diferentes maestros de temas artísticos y culturales, quienes estarán evaluando esta primera etapa y seleccionando a nuestros quince finalistas. Los quince finalistas se estarán presentando en una sede aquí en Guadalajara. Sí. En un gran escenario, con una gran producción, para que puedan justamente mostrar su talento, con otro jurado calificador, que también serán profesionales, ya sea de medios o de cultura, pues para estar evaluando y poder definir quiénes son nuestros tres ganadores, que déjame te cuento que los premios son muy buenos premios. El primer lugar estará ganando cien mil pesos en efectivo, el segundo lugar cincuenta mil, y el tercer lugar veinticinco mil pesos para esta segunda edición de Recreatiene Talento. Estos ganadores serán en las seis categorías, o son nada más tres. Son tres ganadores de manera general, así es, y pues los invitamos a participar y a y a que nos muestre su talento, porque estamos en verdad muy deseosos desde la Secretaría de Educación, el gobierno del estado de Jalisco, de poder reconocer y seguir viendo este semillero de talentos que tenemos en Jalisco. Después de lo que se registró el dos mil veintitrés, ¿qué experiencia les deja para este año dos mil veinticuatro? Pues mira, nos deja la experiencia justamente de que necesitamos focalizarnos como en ciertas artes muy escénicas. Sí. La convocatoria anterior la abrimos con un panorama muy general, lo que también generó, valga la redundancia, que el jurado tuviera esta dificultad a lo mejor de poder definir, porque tenemos grandes talentos en en realidad en Jalisco, de poder definir quiénes iban a ser los semifinalistas y los finalistas, ¿no? Y en su momento los ganadores. En este momento lo acotamos un poco para artes mucho más escénicas, para que puedan lucirse, evidentemente tenemos un, vamos a tener un gran escenario, vamos a tener una gran producción que los va a ir acompañando, para que puedan mostrar ese talento con un gran público también, que nos estará acompañando en esta final, que además va a ser transmitida por las páginas de la Secretaría de Educación, totalmente en vivo, y para que nos vayan siguiendo también ahí en la Secretaría de Educación. ¿Cuáles son las categorías o los talentos más demandados por parte de todas las niñas, niños y adolescentes? Pues casi siempre de lo que más tenemos son canto, dominio de instrumentos, baile, pero la verdad es que nos sorprenden mucho, porque sí hemos tenido presentaciones y montajes de talentos muy importantes en temas de magia, o en stand-up, en esta ocasión que estamos incluyendo rap y beatboxing, que no estaba en la edición anterior, pero que estamos muy seguros porque realmente nos han sorprendido con los grandes talentos que tenemos en Jalisco. Bueno, pues entonces hay que participar, tienen que ingresar a esta plataforma, ahí mandar su video, no mayor a tres minutos. Así es. Y también llenar algunos campos que ahí les van a estar solicitando en la plataforma para que puedan participar porque tienen hasta el último día de abril. Tenemos hasta el último día de abril para poder subir justamente su video, su formulario, poder registrarse en la convocatoria. Les recuerdo la página para que puedan ver la convocatoria, es http dos puntos diagonal diagonal govhal punto MX diagonal Recrea Tiene Talento 2024, o también lo pueden googlear como concurso, segundo concurso Recrea Tiene Talento. Además, los premios son bastante interesantes, ahí para que los puedan aprovechar, obviamente administrarlos por los papás, ¿no? También. Evidentemente, pero lo que buscamos con estos premios, pues justamente es incentivar y fomentar que estos talentos sigan creciendo, que hagan una carrera profesional en esto que que les gusta y les llama la atención y que uno de los mayores objetivos de Recrea y de la Secretaría de Educación tiene que ver con justo generar una educación integral de calidad que vaya muy encaminar al desarrollo socioemocional y a la conciencia cívica y cultural. Entonces, este concurso justo trata de motivar este tipo de de valores y de principios que son los principios de Recrea y pues los invitamos a participar desde la Secretaría de Educación y Gobierno del Estado de Jalisco para que puedan ser nuestros próximos talentos en Recrea Tiene Talento. Los papás, ¿qué es lo que les han comentado después de la primera edición? Muy contentos, la verdad es que estaban muy emocionados por la producción, por los grandes montajes que tuvimos, porque tuvimos en aquel momento dos montajes, la semifinal y la final, con unas grandes producciones de luces, de imágenes, de videos y demás, entonces ellos la verdad es que estaban muy contentos por la experiencia que les permite tener a nuestras niñas y a nuestros niños con este tipo de eventos y pues esperamos que se repita, que la experiencia sea igual de maravillosa que la ocasión anterior y también ellos pues muy felices de poder ser reconocidos como los grandes talentos porque todos los que participaron para nosotros ya fueron unos grandes ganadores. Pues el mejor de los éxitos y estaremos pendientes para saber quiénes serán los finalistas y por supuesto los ganadores de esta edición del dos mil veinticuatro. Así es, muchísimas gracias y inscríbanse por favor porque Recrea tiene talento y Jalisco tiene mucho talento que les tenemos que reconocer.